y mi tío julio está con su cuarto pescado parece que este es grande porque está corriendo bastante es una corvina puede ser, está corriendo el carrete el carrete se rinó ya 4.000 está corriendo sigue corriendo vamos a ver de qué tamaño es esto, parece corvina, parece un lenguado grande lo que sé es que está inaugurando el carrete Surinoya con todas las de la ley y con el mismo señal Surinoya, cuatro lenguados o tres lenguados y una corvina y sigue corriendo vamos a ver un lenguadito grande o una buena corvina también tiene que ganar líneas porque está corriendo sigue corriendo, parece una buena corvina, buena corvina o un buen lenguado vamos a ver, se está inaugurando con todas las de la ley mi tío julio caña Surinoya, carrete Surinoya, señores Surinoya desde Chala, todavía no estamos viendo el lenguado porque va a correr regular nada más claro todo esto lo ven en mi canal de youtube, en Marcos Calante Rojas aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene un lenguadito hay que dejar que venga solo miren este hermoso lenguado que buen lenguado caña Surinoya, carrete Surinoya, señores Surinoya el día de hoy es un día redondo valió la pena levantarse a las 5 de la mañana para venir a pescar algún saludo bien tío bien tío bien tío